¡Suscríbete! 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 Porque su amor es eterno Porque aquí junto a nosotros Aún en las dificultades más grandes Su ternura y su bondad son fieles Quiero orar de manera muy especial Como nos lo ha sugerido nuestro arzobispo en Medellín Y todos los obispos de las dioses y hermanas De manera muy particular por tres intenciones En primer lugar pidiéndole al Señor Que nos acompañe en este momento difícil para que podamos reconocer su rostro bondadoso en segundo lugar para que le dé sabiduría a los gobernantes y puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de la población y en tercer lugar de manera muy particular quiero que oremos por el personal médico y sanitario tú te quedas en casa pero ellos no pueden estar en casa ellos también se están exponiendo y nosotros debemos orar especialmente por ellos y quiero sumarle estas tres intenciones el orar por los ancianos por las personas más vulnerables por aquellos que por no tener casa tienen que exponerse en sus calles por aquellos que son débiles por los que ya están enfermos que podamos sentir esta comunión espiritual que se hace viva en la celebración de la eucaristía por eso iniciemos reconociendo que somos pecadores que estamos necesitados de la misericordia de dios para iniciar una vida nueva señor ten misericordia de nosotros muestranos señor tu misericordia dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén 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 Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Señor hermano, que la paz que nos das, Cristo ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que podamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor. Israel, conviértete al Señor tu voz, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvarás Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos, seré para Israel como un rocío. Florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo les respondo y les miro. Yo soy como un cipres, frondroso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio? Yo soy el Señor, tu Dios, escucha mi voz. Yo soy el Señor, tu Dios, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios, tu Dios, escucha mi voz. Respondí oculto entre los truenos. Dios, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchara mi pueblo y caminara Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa. Es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa. Es la voz del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó. Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de ti. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos palabras que se parecen y que coinciden en este tiempo. La palabra cuaresma que estamos viviendo desde hace algunos días en la iglesia y que nos está preparando para que con el corazón renovado podamos celebrar llenos de gozo la Pascua del Señor en pocos días. Pero también ha venido por la fuerza una palabra que es cuarentena. Las dos tienen una íntima relación porque seguramente se refieren al número 40 que tiene una hermosa carga simbólica en la Sagrada Escritura. El 40 es el símbolo del tiempo necesario para que ocurra una transformación. El número 40 atraviesa la Sagrada Escritura desde el principio hasta el fin. El mismo Jesús estuvo 40 días en el desierto en una experiencia profunda de intimidad con Dios para tomar conciencia del proyecto que el Padre le estaba pidiendo. El traer a la historia su reino. El buscar la vida digna y feliz de todos los seres humanos porque este es el gran anhelo que Dios tiene. Y entonces, inspirados en Jesús, la iglesia siempre nos ha propuesto estos 40 días de preparación para que podamos celebrar el acontecimiento central de nuestra fe cristiana. La entrega por amor, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo que han puesto en nosotros la misma vida eterna y plena de Dios. Pero ahora digo que por la fuerza, sin quererlo, nos hemos tenido que someter a una cuarentena, a un periodo de aislamiento social, de cuidado personal, de cuidado comunitario, para evitar la propagación del virus y poder de alguna forma salir de esta coyuntura tan difícil por la que estamos atravesando todos. Porque creo que todos estamos padeciendo interior y exteriormente lo que nos está ocurriendo a nivel mundial. Y esta cuarentena por la vida que ha propuesto la gobernación de Antioquia de alguna forma también tiene que ser una oportunidad para que ocurra una transformación. Si después de todo esto no salimos más maduros, se habrán perdido todos los esfuerzos y sólo habrá quedado el dolor de lo que tengamos que lamentar, ojalá no sea mucho. Pero qué triste que a veces nosotros los seres humanos no podamos aprender las grandes lecciones que la vida nos va dando. Y pienso que esta pandemia tiene mucho que enseñarnos. De ninguna manera pensando en castigos o en pruebas de Dios no estamos en tiempos finales, no es un momento apocalíptico, es un momento para la esperanza. Si somos capaces como creyentes, y lo somos ustedes y yo, de hacer una lectura desde Dios de lo que nos pasa, la palabra que vamos meditando cada día viene en nuestra ayuda. Y me llamaba mucho la atención como el profeta le dice al pueblo en un momento de crisis muy grande allá en el Reino del Norte para quien escribe Oseas, hay una nueva esperanza. La crisis que vive en el momento doloroso, la opresión que viene del Imperio Asirio, no tiene la última palabra sobre ustedes. Yo, el Señor, estoy de su parte. Y con unas imágenes tomadas del mundo, de la naturaleza, con una gran esperanza, miren la hermosura de sugerencias que le hace al corazón de su pueblo. Seré para ustedes como el rocío de la mañana, florecerán como azucena, arraigarán como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como el olivo, su aroma como el Líbano. En estas regiones tan desérticas, la primavera se convierte en una ilusión. El ver florecer los campos, el verde, los colores de las flores, el dorado de los trigos, era una ilusión para los israelitas que la mayoría del tiempo veían solamente desierto y desolación, que tenían que luchar para que la tierra produjera algo. Y el Señor les promete que cuando los tiempos cambien, todo florecerá como en primavera, los árboles darán fruto, habrá comida en abundancia, pero es el Señor en persona quien lo garantiza. Yo sé que en este momento, hermanos y hermanas, no somos capaces de vislumbrar con claridad el panorama. Yo sé que nos sentimos angustiados, ansiosos, que muchos incluso en casa ya nos sentimos cansados con estos días de encierro social. Y mucho más ahora que empieza la cuarentena por la vida, a la que tenemos que obedecer con mucha responsabilidad y criterio social y de hermanos. La iglesia obedece también al Estado porque allí reconoce una palabra poderosa que nos viene de Dios. Pero no lo hacemos simplemente para perder el tiempo. Es una ocasión propicia para tomar en serio la vida que vivimos, para escuchar la voz de Dios. Como decía el Salmo, Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Y el primer mandamiento del pueblo de Israel no es amarás a Dios sobre todas las cosas, es escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta cuarentena, esta cuaresma, es un tiempo para dilatar el oído, para escuchar la voz de Dios, para hacer un silencio profundo y reverente, y aprovechar nuestras casas para escuchar lo que Dios nos dice. Y yo pienso que la palabra que hoy directamente nos viene de Dios es esta crisis no tiene la última palabra. La enfermedad y sus consecuencias no son el final de la historia. A Dios este mundo que ama profundamente, al que ha enviado a su Hijo para salvarlo, no se le ha salido de las manos. Dios sigue acompañando nuestra historia y nos hace una promesa preciosa. Tiempos nuevos llegarán, todo florecerá, todo se transformará, pero hay que creerlo. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. Por eso te invito hermano, a que sigas unido a esta celebración eucarística. Te acompañamos como iglesia y el Señor, a través de esta celebración, llega a tu corazón y te dice, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, todo podrá mejorar si lo creemos. Porque hay una esperanza viva, porque nuestro Dios está de nuestra parte. Pongamos entonces en este altar, estas intenciones que meditamos, pongamos sobre todo a nuestras familias, las que atraviesen momentos más difíciles, pongamos a nuestros mayores y a nuestros ancianos. Así sea. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Nuestro amor, Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vencilla y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos, que sean gratos a tus ojos y nos alcancen la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, podamos ya disfrutar las realidades de la tierra con la esperanza de disfrutar las realidades eternas. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, cruz del universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te pedimos que el Espíritu Santo haga de nosotros una sola familia. Acuérdate, Padre, de la iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo, de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, haznos perfectos en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, especialmente las víctimas de esta enfermedad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Medellín. San José, su Esposo y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. nos ha dicho el Señor que no nos abandona, que escuchemos su voz para poder experimentar su cercanía, que nos sostiene y nos anima, que nos empuja hacia adelante porque tiempos mejores están por venir. Por eso decimos llenos de confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Yo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! Amén. Oremos. Señor, que la acción del poder de este sacramento penetre en nosotros para que lleguemos un día a la plena participación de lo que hemos recibido en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que la palabra que hemos escuchado nos permita sentirnos acompañados profundamente en este tiempo. Que sea el Señor el que nos diga, yo soy el Señor, Dios tuyo, atento a mi voz. Tiene mucho Dios que decirnos estos días. Ojalá que el recogimiento, el compromiso de estar en casa y el silencio nos permita escuchar esta voz de Dios que siempre tiene una palabra de salvación para ustedes y para mí. Sigamos unidos en la plegaria y en la posibilidad también a través de los medios de celebrar la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas a la letra, es verdad, que tu nombre no lo digo de ese niño. Pero ahora, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Pueden permanecer en paz.